La venganza Pero hoy no solamente nos limitaremos a esa región, sino que también ingresaremos en el mundo de los monjes medievales que también fueron tentados Naturalmente por el diablo, por quien va a ser tentado uno Como sabemos, además de su presencia como obedecesa tentadora, el diablo asaltaba a veces con el horror mismo para hacer huir a los anacoretas de su vida piadosa Entre las visiones del diablo como bestia o como monstruo, hubo una que se repitió con insistencia y que fue la de la serpiente Cuando San Antonio, por ejemplo, llegó al desierto egipcio a fines del siglo III, sufrió sus disputas con el diablo, aquellas que pintó mucho más tarde nuestro amigo Jerónimo Bosch Parece que una noche, una tropa infernal produjo un ruido tan intenso que toda la morada de Antonio fue sacudida Era una caverna Cuando los muros de la caverna donde el tipo dormía se resquebrajaron, los demonios entraron desprolija y tumultuosamente, según se dice Se presentaron bajo la forma de leones, osos, toros, lobos y serpientes Los leones rugían, los toros parecían preparados para cornearlo y así Antonio permaneció en su caverna varios meses, acorralado por los animales Y sufrió los asaltos repetidos del diablo, de un modo tan violento que sentía su cuerpo apaleado Y quedaba varias horas inanimado en el suelo Pero nunca abandonó las cesis, a pesar de estos ataques del maligno En cuanto a otro tipo de apariciones que serán las que hoy nos habrán de ocupar Es decir, la del diablo bajo la forma de mujer Parece que un día San Antonio se cruzó con una muchacha en el desierto Pero siguió su camino solo, ¿no? Seguro de haberse encontrado una vez más con el diablo Pero la verdad es que en este caso no se especifica en su geografía Si la mujer era tentación diabólica o si se trataba de alguna cualquiera, una peregrina Dice el profesor Lacarriere que de todos modos la distinción hubiera sido vana Para San Antonio, en tanto que al Z, todas las mujeres eran el diablo Así que qué importa si era o si no era el diablo, siempre lo era Antonio murió en el año 356 a la edad de 105 años Escribió, su biógrafo Vivió hasta la vejez sin que sus fuerzas disminuyeran Ninguno de sus dientes cayó Hay aquí la intención de indicar que la salud dental está vinculada con la austeridad de nuestras costumbres Y que en la medida en que nos abstengamos de la lujuria, nuestros dientes no caerán Hablemos de la admirable tentación de San Pachón A San Pachón se le apareció alguien del pasado Usted me dirá que no hay otra alternativa Siempre se nos aparece alguien del pasado Lo tentó un pasado fugitivo y que creía olvidado No hay otra tentación posible Porque no tienes Dios, decía Unamuno Otro paraíso que ofrecerme que el pasado Que mi pasado San Pachón llevaba 40 años en su celda del desierto Y no pensaba sino en su salvación Estuvo 40 años pensando en su salvación Un día comenzó a atormentarlo algo Escribió el propio San Pachón Un día, habiéndose transformado el demonio en una joven etíope A quien yo había visto durante un verano en mi juventud recogiendo espigas de trigo Me pareció que ella venía a sentarse sobre mis rodillas Y excitó en mí tal deseo de ofender a Dios Por no decir otra cosa Que me sentí ultrajado de dolor Tras darle un cachetazo, ella desapareció Más de dos años después La mano de San Pachón Despedía aún tan mal olor Que ni él mismo podía soportar la pestilencia Así que la mano, con esta mano le pegó a mi hermano Dijo Sandrine Aquella mano con la que había castigado a A la aparición Le quedó olorosa La tentación que sufrió San Pachón No fue la única en la historia de los acetas, naturalmente El diablo Aparecía con frecuencia bajo la forma de una mujer De maravillosa hermosura Por lo general se fingía extraviada en el desierto Y se dirigía a cualquier solitario En demanda de hospitalidad Vamos a ver lo que le sucedió Disculpen ustedes A Juan de Egipto Según la historia de los monjes de Rufino Un día El diablo tomó la figura De una mujer bellísima Y llegó hasta la caverna De Juan de Egipto Fingió estar La chica esta Dijo estar extenuada Así que Le cantó lo siguiente A Juan de Egipto Le dijo La noche me ha sorprendido En este desierto A donde he venido Para ocultarme Permitidme Os lo suplico Descansar un poco En un rincón de vuestra celda A fin de no ser Devorada por las bestias Dijo Mientras hacía Gestos con las manos Juan de Egipto Aceptó Y le preguntó Cuáles eran los motivos Que le obligaban a andar Por el desierto Dicen que fue entonces Cuando ella lanzó En su discurso Todo el veneno De sus encantos Y conmovió El espíritu Del solitario Por no decir otra cosa A estas primeras palabras Siguieron otras más dulces aún Mezcladas con risas Y caricias De modo que según La crónica La mujer tuvo El atrevimiento De llevar ambas manos A las barbas Y al mentón De la seta Por no decir otra cosa Incluso llegó a besarle La cabeza Y hasta el cuello Condenado Juan de Egipto Quiso iniciar Abrazos impúdicos Con permiso Voy a iniciar Un abrazo impúdico Dijo Juan de Egipto Entonces el demonio Revestido De la apariencia De una mujer Pero cuyo cuerpo Fantástico Solo estaba compuesto De aire Ajá Se desvaneció Entre sus manos Lanzando Alaridos Espantoso Es decir Lo que era Abrazo impúdico Quedó en el aire El tipo Pedaleando En el aire Por no decir Otra cosa Pero Juan de Egipto Persiguió A la tentación De modo vergonzoso Y luego de darse cuenta De la trampa Se detuvo Lleno de confusión Entonces el diablo Agregó Una burla Cruel Cruel No Cruel Un tropel En cambio De demonios Se agrupó Alrededor de la seta Y comenzó A reírse A carcajadas Y lleno de vergüenza Juan de Egipto No el desierto No el desierto Los acetas Hablaban del envío De un sentimiento Que adjudicaban Al diablo Y que era La asidia Palabra griega Que significaba Significa Indiferencia Astío Apatía Apatía del corazón Y del alma En El libro Instituciones De los monjes De Egipto Cassiano Escribió Que se trataba De una fiebre Pertinaz Cuyos accesos Aparecían Periódicamente La seta Comenzaba Por sentir Horror Por el lugar Donde vivía Astío De su celda Y desprecio Por sus hermanos La asidia Mal de la soledad Era como dijimos Atribuida al diablo Y generalmente Aparecía Al mediodía Cuando el calor Insoportable Atacaba Aquellos As setas Del desierto Cuenta Vito Fumagalli Que era Un Medievalista Italiano De la Universidad De Bolonia Todos los Medievalistas Italianos Son de la Universidad De Bolonia O mejor Todavía Todos los Medievalistas Son italianos Y de la Universidad De Bolonia Otro caso Hubiera sido decir Que todos los Medievalistas De la Universidad De Bolonia Son italianos Lo cual Hubiera sido Un dato De mucha Menor importancia Pues Fumagalli Su carácter Italiano Es indiscutible Asegura Que en los Siglos Diez Y once Los monjes Europeos Temían al sueño Parece que La carne Durante las Horas Nocturnas Escapa Al control De la virtud Casiano En el siglo Décimo Distinguía Entre las Ilusiones Nocturnas Voluntarias Y las Ilusiones Nocturnas Involuntarias Las primeras Las voluntarias Las provocaba Un deseo No combatido Antes de que Llegara el sueño Las segundas Eran independientes Del comportamiento Del hombre Pero marcaban Una dura derrota Decía Casiano Que las Ilusiones Nocturnas Eran amargos Naufragios Y triunfos Del demonio Procuraban Entonces Para evitar Estos Estos Triunfos Fuera de Prode Dormir Poco Dormir Poco Casi todos Los monjes De Cluny Dormían Entre Una Y dos Hores Se establecían Guardias Incluso Para despertar Al que durante El sueño Iniciara Movimientos Deshonestos Contemos Para terminar Algo Acerca De uno Que hacía Cosas raras Para evitar Las tentaciones El franciscano Pedro de Alcántara Llegó a Santo Y murió En 1562 Mejor sería decir Que murió En 1562 Y llegó A Santo Dicen Que nunca Miró A una mujer Ni en verdad A nadie Pero no era ciego Simplemente Procuraba No mirar Pedro conocía A los otros frailes Por su voz Nunca levantaba La mirada Del suelo Y siempre Mantenía Los ojos cerrados Cuando tenía Que ir a algún sitio De viaje No sabía Por dónde pasaba Se contentaba Con ir detrás De sus compañeros Atado a una soga Lo llevan Remolcando Pasaba en vela Casi toda la noche Él tampoco Dormía Más de una hora Y También Procuraba Mortificar Todos los demás Sentidos Las ventanas Del alma Y Esta mortificación Tenía por objeto No ser tentado Además de dormir Poquísimo Pedro de Alcántara No se protegía Del calor Ni del frío Torturaba su carne Comía solo Cada tres días Y no hablaba Sino rara vez Santa Teresa Dice que Aquella penitencia Le dio el resultado Y Que a ella misma Se le apareció El bueno De Pedro de Alcántara Un par de oportunidades Aureolado De brillante gloria Así andaba Pedro de Alcántara Pero El precio De una aureola De gloria Es como se ve Altísimo El que Resolvió Pagar Pedro de Alcántara Acerca De Lo irrisorio De estas conductas Valdría la pena Hablar un rato largo Algunos más sabios Que yo No sean Bú Cito Por ejemplo Aldous Huxley Y a tantos otros Que han Creído Que Estas prácticas Ascéticas Entre otras Muchas cosas Por ahí Permitían Ingresar En Un estado De conciencia Diferente Del que conocemos En nuestra Vía Pero estas son Conjeturas Únicamente He querido Señalar Que No se trata De un fenómeno Tan sencillo Como decir Mirá que otario Pero bien A quien dedicar Esta Esta recorrida Acerca De las tentaciones Que han recibido Estos muchachos Bueno A ellos mismos A A San Payón A quien lo tentó El pasado fugitivo Claro A él lo tentó De un modo Diría yo Muy poco espiritual Era una etíope Que él solo Había visto una vez Quiere decir Que solo Ambicionaba De la etíope Las delicias De aquel cuerpo Pero A veces El pasado Nos tienta De un modo Muchísimo más Complejo Y con figuras Mucho más atractivas Que una simple Etíope Y digo así Porque En este caso Era lo mismo Una etíope Que otro Fíjese que poco Le habrá llegado A esa mujer Cuando decía Una etíope Únicamente Su nacionalidad Aparecía como Carácter diferencial A veces El pasado Nos tienta Con personas Determinadas Son Tremendas Esas tentaciones Otro Es este Es este Es ya Célebre San Antonio Y digo célebre Porque sus tentaciones Fueron Inmortalizadas Más de una vez Más de una vez Por la pintura Tentaciones Que fueron Modelo De pintor Y que sé Que famosas Son las tentaciones De San Antonio Pero Todos tenemos Tentaciones Que si fueran Pintadas Nos llenarían De verdadera Inquietud Pudiéramos ver Nuestras propias Tentaciones Registradas De modo que Las pudiéramos Percibir Visualmente Así que A San Antonio Y a todos los que Pintaron las tentaciones De San Antonio Le dedicamos Y también Al pobre Pedro De Alcántara Que andaba ahí Sin mirar nunca Para edad Y a Vito Fumagalli El amigo medievalista De la Universidad De Bolonia Que A quien hemos saqueado Para Para hacer esta charla Y a todos Los medievalistas Italianos De la Universidad De Bolonia Algunos de los cuales Son muy buenos Escritores A Oscar Guaya Alejandro Que no era medievalista De la Universidad De Bolonia Pero que escribía Fenómenos Digo porque Pensé en esta Esta posibilidad De ver reflejado Las tentaciones Y hasta los pecados De uno Que tuvo él En el retrato De Dorian Gray Justamente Allí estaban pintadas Del modo más tremendo La imagen del mismo Las tentaciones De Dorian Gray Es verdad Pues Hemos buscado Algunas canciones Para ilustrar Este momento En el programa Hay una bellísima canción Brasileña Que se llama Mi tentación Que tiene grabada Astor Piazola Y que no la tenemos ¿Se acuerdan de esta canción? A ver si la puedo tocar Un poquito Aunque sea La grabó Astor Piazola Ahí tiene un dato curioso Miren ya que estamos acá Y que está el maestro Al piano La segunda parte De esta canción Es esto Miren ¿Lo reconocen? A ver maestro Ciertamente una influencia Pero está bien Bueno Pero no tenemos Mi tentación Buscamos por el lado De la soledad Y encontramos La clásica Milonga De solitario Que seguramente Cantarían De un modo u otro Los acetas No sé si el canto Si cantar Era Una renuncia A la cesis Podría pensarse Que sí Cantar Es un hecho social Y provoca placer Y provoca placer Naturalmente De modo que quizá Una Una El canto Fuera una tentación También Cantar Para el aceta Es una tentación Y sucumbir a ella Probablemente Allá En esta cuestión Leguleya De dónde comienza Y dónde termina La cesis Sucumbir a esa tentación Equivaldría A egresar De la cesis Así que Esta milonga De solitario Que canta Don Atahualpa Yupanqui Es también El comienzo De un largo litigio Acerca de estas cuestiones Adelante Don Atahualpa Hablaremos hoy De los acetas Otra vez Lo que quiero decir Es que daremos Nuevos datos Acerca de Del acetismo No hace mucho Hablamos de los estilitas Estos hombres que vivían En el desierto Pero Sobre columnas ¿No? Y daban parado Arriba la columna Los otros eran Los dendritas Que vivían Subidos a algún árbol Y hoy contaremos Algo acerca De otros tres tipos De acetas Que son Los recluidos Los ramoneadores Y los estacionarios Bueno Hablemos primero De los recluidos La reclusión Era un modo De ascesis Que implicaba Naturalmente El encierro La mayoría De las veces En sitios Muy estrechos A decir verdad Eran lugares Que más bien Parecían Madrigueras De animales En los cuales No se podía Estar parado Sin que el marote Te tocara El techo Y tampoco Se podía Extender las piernas Cuando te acostabas Y bueno Tenías que contar También con un discípulo Que cada tanto Te arrimara Comida y agua Una o dos veces Por semana No mucho más Algunos Para encerrarse Elegían Las oquedades De los árboles Por ejemplo Los cedros O los plátanos Tenían troncos Suficientemente Gruesos Como para contener A un hombre De pie En algún caso También se podía Sentar el tipo Allí Vivió Adolas Eduardo Adolas El bandoneonista Ah no Adolas Condé Era él Allá vienen Las velas De Adolas A orillas Del Éufrates Vivía en el interior De un De un árbol Había hecho Una ventanita Y Y pues bueno Se comunicaba A través de ella Con los que acudían A verlo A escuchar sus oraciones O a dejarle Algunas lentejas Remojadas Tome Adolas Dice Estas lentejas Remojadas Son para usted San Marón Se había instalado También En el interior De un árbol Pero En 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 las paredes Del lado de adentro Por cierto Había puesto Unos pinchos Unos espinos Enormes Que le impedían Todo movimiento Cuando se discutió La santidad De San Marón Esta Césis Fue Tachada De ostentosa Les pareció Que era una verdadera Compadrada Poner espinas Del lado de adentro Del árbol Y se dijo Cuando se desea Realmente Permanecer quieto No hay necesidad De recurrir A esta clase De procedimientos Es decir De amenazarse Uno mismo Con pinches Puestos En el interior Del árbol Hueco Donde vivía Este tipo De todos modos Generalmente El azeta Recluido Vivía En la oscuridad No veía Nadie No hablaba Con nadie San Salamán Disculpen ustedes San Salamán Y además Cuenta Teodoreto Así que Si alguno Quiere ir A la sala Del jefe De celadores Haga una observación San Salamán Cuenta Teodoreto ¿Está claro? Bien Si me gusta No como en La otra clase Que cuando conté esto Tuvo que amonestar A cuatro Bien San Salamán Ni siquiera se fue Al desierto Se encerró En una casita En una casita Y tapó Todas las ventanas Y puertas A través de un pequeño agujero Sus discípulos Le llevaban comida Y así vivió Cuarenta y tres años San Salamán Hasta que murió Según parece O según sostenían Los azetas La única manera De encontrarse Con un ángel Es esta Es decir Permanecer en soledad Santalelo Santalelo Se instaló en Siria En una colina Sembrada de olivos Y de higueras Y allí en una jaula De un metro y medio De lado Permaneció acurrucado Leyendo el evangelio Para asegurar Su salvación Las crónicas Del desierto De Sete En el siglo Sexto Cuentan una extraña Historia De dos recluidos Y aquí viene Y aquí viene la historia Atanasia Era una muchacha Que estaba casada Con Andrónico Y habían tenido Dos hijos Que murieron En la niñez Entonces los esposos Se fueron al desierto Y se hicieron A setas Cuando llegaron Al desierto digo Se despidieron Y cada uno Se instaló En un lugar diferente Y vivieron separados Durante doce años Durante ese tiempo Atanasia Se cortó el pelo Empezó a vestir Ropas masculinas Tomó incluso El nombre de Atanasio Y se mantenía recluida En una madriguera De hiena Una madriguera Que antiguamente Había sido usada Por una hiena Un día pasó por ahí El mismísimo Andrónico Que venía lleno de cadenas Para hacer más pesado Su andar Y pidió hospitalidad En su celda Al supuesto Azeta Que por supuesto Era Atanasia Ella reconoció A su marido Pero Este Pero no dijo nada No le dijo Che Andrónico Según la crónica El otro Este Andrónico No reconoció A su antigua mujer Parece que Su belleza Se había ajado muchísimo En fin ¿Para qué vamos a andar Describiendo? El caso es que Impresionado Por la cesis Y la bondad Del hermano Atanasio Andrónico Le propuso Quedarse a su lado Para que se mortificaran Juntos Para mejor Mortificarse Y así vivieron Recluidos en una madriguera Durante otros 12 años Sin que Andrónico Sospechara jamás La identidad De su compañero Solo en el momento De morir Atanasio Reveló a su marido Quien era Che dice Soy tu mujer Digamos algo Acerca de los ramoneadores Juan Mosco Fue un monje peregrino Que nació en Damasco En el siglo VI Y es el autor De Pradera Espiritual Uno de los libros Más importantes De la primitiva Literatura Cristiana Tiene Como 300 historias Edificantes Y milagrosas Justamente acerca De lo que sucedía En los desiertos De Siria En Palestina En Sinaí En Egipto En la Tebaida En todo su lugar Y fue Juan Mosco Quien usó El término ramoneador Para designar A unos acetas Que gateaban Y se alimentaban En el suelo De hierbas Y raíces Menospreciaban Los alimentos Con los que se alimentaban Los demás hombres Y se contentaban Con paser Como las bestias Se ve bien Que el nombre De ramoneador No es enteramente Adecuado Porque Los animales Que ramonean Creo Este Entender Que son aquellos Que comen De las hojas De los árboles De las plantas Pero no Tampoco Estoy seguro De esto El caso es que Cuando estos Muchachos Veían a un hombre Huían Y si se los perseguía Escapaban Con una gran rapidez Y se escondían En lugares inaccesibles Los ramoneadores Eran particularmente Numerosos A lo largo De las riberas Del Mar Muerto En los desiertos De Judá De Quedrón Y de Calamón Famoso ramoneador Fue Sofronio Fue Sofronio ¿Qué tal Sofronio? Eh, bueno Y finalmente Nos quedan Los estacionarios Aquellos que Praticaban La Stasis Eran hombres Que se quedaban Parados En un lugar Durante años Yo conocí Uno en casero Estaba parado Siempre en la puerta De la casa Casi le pintan La flecha De la contramano Algunos vecinos Decían que convenía Pintársela Y que se movía Menos Que las casas La gente en casero Demuele rápidamente Y coloca un garage Donde había un jardín Y una casa Que vende sanitarios Donde había Este Un vitró Y así En cambio Este muchacho Que no nombraré Estaba siempre parado En la puerta De la casa Y era más seguro Pintarle la flecha A él Que a cualquier edificación Bueno Eh Era entonces Un estacionario Permanecían estacados O con los brazos En cruz O con los brazos Alzados al cielo Y interrumpían Ese estado Mejor dicho E interrumpían Ese estado Solo para comer Parecían estatuas Parecían Fijadas En un gesto De plegaria O De adoración La diferencia Esencial Con el recluido Era que el estacionario Vivía al aire libre Estaba expuesto A los vientos A las lluvias Y al sol Del desierto Y ahí estaba Un estacionario Famoso San Maroso El que Estuvo 38 años Parado en el mismo lugar Y gracioso Nadie lo vio Acostarse No dicen Que no se acostó Dicen que nadie Lo vio Acostarse Es decir Por ahí se acostaba Pero cuando nadie Lo veía Claro Me hace mucha gracia Ese recurso Cuando nadie Lo veía Cuando nadie Lo veía Tal cosa Cuando nadie Lo veía Era invisible Parece que San Maroso Pasaba en oración La mayor parte Del día Y digamos Para terminar Que algunos Recurrían A ciertas A ciertos procedimientos Para mantenerse De pie Juan de Sardes Por la noche Dormía atado Por las axilas Se ataba un árbol Por las axilas Entonces No se caía Y así pudo Mantenerse parado 51 años Hasta que la muerte Lo desplomó Repetiré esta historia Juan de Sardes Se mantuvo parado 51 años Hasta que la muerte Lo desplomó No se puede escribir Mejor eso La voy a leer de nuevo Porque está muy bien escrito Juan de Sardes Se mantuvo parado Durante 51 años Hasta que la muerte Lo desplomó Me causa gracia La muerte Desplomando A Juan de Sardes Cuchulén Por ejemplo No se cayó Ni a un muerto Porque había tomado La precaución De clavarse A una espada Ah Esto Una espada Que estaba en el suelo Como un asador Claro Se ensartó Como churrasco de croto Y quedó parado Pero claro No hacía 51 años Que estaba parado Hacía un rato Nada más Incluso la noche anterior Había dormido Acostado Naturalmente Cuchulén Cuchulén O sea El heroísmo de Cuchulén El carácter admirable De su historia Más bien está En que se ensartó No en que se mantuvo parado No estuvo clavado 51 años No Claro Bueno Estuvo clavado un rato Y la muerte también Vino a desplomarlo Pero No se puede aguantar 51 años Sin morirse Ensartado a una espada No No Bueno Aquí termina Este catálogo De nuevos acetas Yo no sé Si me gustan más Los ramoneadores Me gustan Algunos Sofronio Me gusta Ese que anduvo desnudo Y en cuatro patas Durante 70 años ¿Eh? Tiene gracia ¿Eh? Sí Es más meritorio Que Cuchulén Y ese lejos de la espada Por la duda Eh Por la duda Pero no Más me gustan Los estacionarios Y los recluidos El estacionario es difícil Sí Realmente Estar parado ahí Durante mucho tiempo Siempre me causó admiración Ese Ese hecho ¿No? De una persona Que está mucho tiempo Parada en un lugar Pienso en los vigilantes En las personas Que esperan colectivos Que ya no pasan Gente que esperan En el 141 Uno en caseros Están parados El expreso Pilar No pasa más Hace muchos años Está ahí Como nadie les dice En caseros Hay mucha gente Que No habla con extraños Ajá Y hacen bien Especie de acetas Del silencio Están ahí Los tipos esperando Otros que esperan El 142 Creo que era Que no pasa más También en la calle Córdoba El 119 Tampoco pasa más ¿No? ¿Eh? Ven No me quieren decir Son todos De caseros Bueno Pero Siempre me ha Fascinado También El hecho De que Algunas Líneas Colectivos Ya no pasen Me parece Si hay algo seguro Es el colectivo Piensa que siempre Va a pasar Pero deja de pasar ¿Y cómo hacen Para avisarle a la gente? Usted me dirá Podemos sacar los palos Ajá Lo primero que hace Una línea seria Que deja de pasar Es ir a los palos De la parada O a borrarse Porque hay palos compartidos Disculpeme Sí, sí ¿Por qué va a sacar el palo Si lo comparte Con este? Mire Bórrese usted Pero a mí este palo Me hace falta Claro, yo estoy esperando Claro Yo sigo pasando Claro Entonces se borran Bueno Esto debe costar mucho dinero Nosotros teníamos una empresa Destinada A Desenterrar palos De colectivos Que ya no pasaban Ajá Ah, tenían la concesión Teníamos la que No, no, no Nos dedicamos a eso Eh Es un modo de actualizar Casa Salomone Ah, Salomone, claro Claro Pero A veces lo sacaban Claro Y Casa Salomone Especialidad Desenterrar palos De De colectivos Que ya no pasan Ajá Y nosotros creíamos Que Que íbamos a prosperar ¿Y? Pero no Pasaban años Y los colectivos Seguían pasando Todos Le tenían bronca Sí, sí Para arruinar los negocios Y por ahí Cuando dejó de pasar El 119 Eh No sacaron los palos Claro, porque pasaba Otro colectivo también No, no, no pasaba ninguno Y se desentendieron Nosotros fuimos Dice No quiere que le No, dice ¿Para qué? Dice Como estamos ya No No hace No hace ninguna mejora Dice Que duramos Tuvimos que vender Los colectivos Este No ha nacido todavía El que nos haga ese servicio Claro Eh Así que Bueno Ah, pero disculpe A quién dedicar esta Esta charla A mí hay algunos santos Que me gustan El ya nombrado Sofronio El que anduvo 70 años En Cuatro Patas Eh Después hay algunos También San Marón No Porque ese era Un compadrito ¿No? San Salamán Tampoco Teodoreto No era santo Es que Lo hubiera merecido Y bueno No sé A todos los que nos conocen Ah Al matrimonio este Claro Atanasia Y Andrónico Esa historia es bastante Asombrosa Es asombrosa realmente Bueno A estos dos Eh Hemos buscado Naturalmente Discos sobre Sobre solitarios Sobre acetas Y acá Lo encontramos No había otra cosa Son todos discos Sobre solitarios Justamente uno aprovecha Cuando está solo Para componer Canciones Milongas Tilos Tangos Bueno está acompañado Que va a andar haciendo Claro Está con una mina Está con una mina En el momento Que voy a componer Una milonga Tómate la No No venís nunca Y ahora justo venís Y te pones A cantar milongas Gilastro Vamos a escuchar entonces Un tango Quizás no de la clase De tangos Que nos gustan a nosotros Si No está mal Pero no es de nuestra Predilección En cambio Si es de nuestra Predilección El intérprete Que es Don Edmundo Rivero El guitarrista También es de nuestra Predilección Que es Roberto Grela El tango No tanto Pero se llama Que solo estoy Y dice más o menos así Adelante Accediendo a gentiles pedidos Vamos a hablar de unos Assetas pintorescos Tal vez los más pintorescos Entre Entre todos ellos Me refiero a los estilitas No los estilistas Cada vez que los nombro Insisto en esto Los estilistas son Como todo el mundo sabe Los peluqueros Peluqueros que no desean ser llamados Peluqueros Le queda chico el nombre Peluqueros no hay En todo Buenos Aires No hay un peluquero Son todos estilistas Coaffers Dueños de salones masculinos Pero no peluqueros Adeliers Bueno Estos estilitas No eran peluqueros Sino acetas Es un grupo Hijo del monje Simón Estilita Que proviene de allí Es un grupo El primero De cuyos exponentes Fue el señor llamado Simón Que nació en el año 389 En Cis Allá En la frontera de Siria Con Cilicia Es decir Donde Judas perdió el poncho Durante sus primeros años Fue pastor Todos Todo el mundo Durante sus primeros años Pastor En la antigüedad Todos Los reyes de Troya El hijo de Príamo Los dioses Los héroes Son primero pastores Pastores En tantos cuidadores de ovejas Cuidadores de ovejas Pero como después se traslaba La religión No como el pastor Jiménez Los pastores En el sentido Cuidadores de ovejas Bien Este también Y posteriormente ingresó En el monasterio de Teleda Cerca de Alepo Allí Donde el sordo de Alepo Lo echaron Del monasterio de Teleda Pues parece que El ardor De sus mortificaciones Aterrorizaba a los monjes Y a las autoridades Después de varias peripecias Fijó su domicilio En la cima de una montaña Situada al nordeste de Antioquía Y para asegurar su permanencia En aquel lugar Para no tentarse Y rajarse de allí Como haríamos Aquí era Nosotros Se hizo encadenar A un peñasco Con una cadena De diez metros de largo Sujeta a su pie derecho A su pie derecho Y una piedra En el otro extremo Desde luego Porque si usted Solamente sostiene La cadena De su tobillo Él tendrá libertad Para andar Por el mundo entero Por mucho que arrastre Una cadena Esto es así En un extremo El pie derecho Del aseseto a Simón En el otro extremo El peñasco Que viene a ser Como el centro De un círculo De diez metros de radio Quiere decir Que hay allí Unos trescientos Catorce metros Cuadrados De libertad Que no es poco Es una casa grande Más grande Que la nuestra Más grande Que cualquiera De las nuestras Hay que tener Una casa De trescientos catorce Coma dieciséis Etcétera Metros cuadrados Bien Así estuvo Varios meses Hasta que el patriarca De Antioquía Que lo vio Le hizo observar Que era muy fácil Friarse de una cadena Y no de la voluntad Vos no te vas Porque estás atado Le dijo Con cadena cualquiera El asunto Es quedarse Dentro de aquella Pequeña superficie Con el solo uso De la voluntad Entonces Simón Construyó Una columna De cinco metros De alto Que terminaba En una plataforma De dos metros De lado Rodeada De unas balaustradas En las que El futuro santo Se apoyaba Ni tapa No caerse Y pasaba La mayor parte Del tiempo Parado Para no dormirse Se instaló En lo alto De aquella columna Y allí se quedó Cinco metros De largo De alto Mejor dicho Y dos por dos De superficie Y cuatro metros Cuadrados Imagínese El cuerpo De Simón Siempre expuesto A la intempera Agarraba la lluvia El sol Los pájaros Etcétera Y según se dice Un día Le salieron llagas Y un día Sus llagas Disculpe Rolón A mí me da mucha Repugnancia esto A ver Se llenaron de gusanos Gusanos que caían De su cuerpo A sus pies De sus pies A la columna Y de la columna Al suelo Allí en el suelo Un joven discípulo Llamado Antonio Porque este hombre Con toda su humildad Tenía uno Que le estaba Por debajo Calcule Antonio tomaba Los gusanos Se los devolvía Y Simón Volvía a colocarlos En la llaga Correspondiente Y le hablaba Al gusano Y le decía Comed Lo que Dios Te da Os da Sería mejor Todo Le decía Al gusano Es decir No sólo estaba Parado arriba De una columna De cinco metros Sino que hablaba Con los gusanos Ahora Además de los gusanos Parece que Antonio Este ayudante Que tenía Simón En el suelo Se encargaba De subirle libros Y objetos de culto Que vayan a saber Donde conseguiría Y ahí estaba El acto Cuenta El cronista Teodoreto Enseguida Señora Que sobre la columna Simón permanecía expuesto A la mirada De todo el mundo Bueno Naturalmente Estaba sobre una columna Sin ningún tipo de Para que lo cubriera Para que lo cubriera Estaba a la vista De todo el mundo Como un espectáculo insólito Sus oraciones Eran tan variadas Y continuas Que había Quienes las contaban Por diversión La gente acudía Al pie de la columna Desde todas partes Del mundo antiguo Para mirarlo Así como hoy Concurren A observar Como se rompe El glaciar Perito Moreno Allí miraba Como caían Los gusanos Que provenían De las llagas De Simón Estaba muy flaco Este hombre Además Porque no comía Más que una vez Por semana Una vez por semana Comía Estuvo mucho tiempo Sobre la columna No un mes Ni dos Ni un año Ni dos En realidad Se quedó Desde el año 423 Hasta que murió En el 459 36 años Arriba la columna Ahora bien Cuando los peregrinos Lo vieron agonizar Vieron que andaba Medio Mormoso el hombre Dijeron Si este se está Por morir Entonces Armaron Un gran tumulto Y enviaron Desde Antioquía Una guardia Formada por 600 soldados ¿Para qué? Para proteger El futuro cadáver ¿De quién? Bueno De los devotos Que se lo iban a disputar Para conseguir Alguna reliquia milagrosa Aquellos tipos Que eran tenidos Por santos Corrían ese peligro Todo el mundo Quería quedarse Con un pedacito De ellos Para atraer La suerte Bueno Después de este hombre El espiritismo Se convirtió En una forma corriente Del ascetismo En Siria Se extendió Hasta Bizancio Es decir Andaban Niatos arriba De las columnas Por todas partes Donde había una columna Figuramente Se instalaba Alguna seta Para Estar más cerca De Dios En general Los tenía por locos A los estilitas Casi todos ellos Se subían a columnas Como se ha dicho Ahí está el caso De Alico O Luco de Éfeso Alico estuvo 33 años Arriba de una columna Y Luco de Éfeso Éfeso Aquel lugar Donde el templo De Diana El templo de Artemis Luco estuvo 50 años Era un record Existieron también Otros ascetas Extravagantes Que por no subirse A una columna Por ejemplo Al no encontrar columnas No hay columnas En todas partes En cambio Hay árboles En todas partes Entonces Se subían a un árbol Una crónica siria Del monasterio De San Marón Cerca de Pamea Describe la vida De San Marciano ¿Eh? El Santo Avión De hoy San Marciano Un santo Que se subió A un ciprés ¿Eh? A veces parece Que se caía Pero justamente Como se caía Estaba encadenado Al tronco Tenía una cadena Para no irse al suelo Entonces quedaba colgando Él decía Que el diablo Lo empujaba Y quedaba ahí colgando Entonces venían Los vecinos Y lo volvían A poner en su sitio Otro llamado San Efren Que es el padre De la iglesia siria Hablaba De los llamados Ramoneadores Quienes hacían votos De no ser más exigentes Que las bestias salvajes Entonces Rechazaban Todo alimento Producido Por la mano Del hombre Vivían desnudos En los bosques Andaban en cuatro patas Comían como los animales Sin usar las manos De ahí su nombre ¿No? Y los ramoneadores Aparecían con ellos Algunas mujeres Que los acompañaban En la austeridad Vivían en las cavernas En fin Otra forma De ascetismo Era la del éstasis No éxtasis Con X Sino con S De griego éstasis Esta forma Consistía en guardar Durante días enteros Una inmovilidad Absoluta Estatuaria De pie O de rodillas O en alguna Otra actitud Muchas veces Absurda ¿No? Algunos Permanecían En ciénagas Llenas de mosquitos Ahí firmes Justamente Como estatuas Esta actitud Era practicada También En otro tiempo Por los hindúes Cuando llegaron Los misioneros cristianos A la India Se perturbaron mucho Porque a veces Iban a convertir A una persona Y se encontraban Con gente A la que no le podían Sacar ni una palabra Estaban ahí Estáticos Hay que decir Que los ascetas De la India Llegaron a procurarse Castigos tremendos Según la crónica Los penitentes Solían colgarse Cabeza abajo O pedir que los colgaran En realidad Porque colgarse Uno mismo Cabeza abajo Fue un poco difícil Y bueno Se tendían También Como bien sabemos En lechos De aceradas Púas Las famosas Camas de clavo Pasaban semanas Enteras En ayuno absoluto O enterrados Vivos Durante Todo un mes Estos eran Los fakires Otros llevaban Unos complicados Aparatos Destinados a impedir Que cesara el dolor O que procuraban Un gesto continuo De sufrimiento Ahí lo tiene A San Eusebio No ya en la India Sino En el ya mencionado Monasterio de Teleda Del cual era Fundador San Eusebio Bueno Eusebio llevaba Un collar Y un cinturón De hierro Unidos entre sí Por una cadena Pero era una cadena Corta Que lo obligaba A mantener El cogote Cerca de la cintura Así que andaba Siempre encorvado San Eusebio murió Con el aparato Puesto Disculpe la expresión Después de haberlo Soportado Durante 40 años Según Teodoretto Sí señor Enseguida No insista Ya va No insista señor Ya va Según Teodoretto Que justamente Propiciaba Esta clase De uso De cadenas Que obligaban A agacharse Desde que se puso El aparato San Eusebio Nunca más Volvió a ver El sol Ni las estrellas Porque estaba Como el catoblepas Con la cabeza Inclinada Y mirando al suelo Bien Otros acetas Procuraron vivir En casas En las que era Imposible la entrada De luz O incluso la entrada De cualquier persona San Eusebio Pidió que le construyeran Una casa totalmente sellada Y él permaneció Adentro Desde luego Esa era la gracia Le dejaron Disculpe Un agujero En el techo Que ni siquiera Estaba construido En línea recta Para que no entrara El sol Bueno Era oblicuo El sol también Es oblicuo A veces En todo caso Si usted hace Un agujero En línea recta Solo conseguirá Que le entre Una vez al agua Si tiene suerte Si vive En algún lugar Dentro De 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 la zona Entre los trópicos Bien Y Este agujero Servía también Para que le bajaran Una vez por semana Lentejas crudas Remojadas en agua A él le gustaba Otro San Salamán Que dice ¿Cómo le va? Si ya Ya señor San Salamán Si ya sé Que está apurado Pero Es hermano De las mujeres San Salamán No salía nunca Por ejemplo Por temor Justamente Se encerró En una casita A orillas Del Éufrates Tapeó las puertas Y las ventanas Y Parece que recibía Alimentos Para un año A través de un túnel Construido bajo tierra Entonces Un asunto El último Aceta de esta noche San Marón de Siru Que murió en 433 Fijó su domicilio En un árbol hueco Cubierto de espinas En su interior Y amontonó piedras Sobre sí Así pasó Los últimos 11 años De su vida Si es que usted Le puede llamar vida A todo eso Esa es la lista Que tenemos Pero luego El hombre El hombre Contemporáneo El hombre Que desdeña El pago De cualquier precio El hombre Acostumbrado A A solicitar rápidas Ventajas Sin pagar por ellas Bueno La criatura vulgar De la que hablaba Ortega Este No entiende No entiende No entiende A lo que hace Con Quiere ser un hombre Que Quiere hacerse médico En dos años Quiere Está Influido Por una sociedad Que le ofrece La siguiente Estructura Trate De conseguir Más Con Cada vez menos Esfuerzo Se Dicen que un hombre Quiere acercarse a Dios Permaneciendo 50 años Arriba de una columna Me parece Demasiado Algunos dicen Yo entiendo A la persona Que se somete a privaciones Para obtener después Algo mejor Es decir Yo me privo De salir a pasear O ir al bailongo Para Para escribir un libro Para recibirme de médico Pero después Cosecharé el fruto De este esfuerzo Mi vida será mejor Después De recibirme Lo que sea Pero Él acepta También está haciendo eso Él Está pagando el precio De algo Que él cree que es mejor Él cree que se acerca a Dios Y cree que eso merece El precio que le está pagando Que puede objetarse Es su creencia En estas entidades Que acabamos de nombrar Igual Desde luego No estoy de acuerdo Con este Assetismo Pero no es tan sencillo Por lo general Alejandro III Han sido los Los caminos Por los cuales La gente ha querido acercarse A Dios Digo pensando En este tipo De temas Exactamente Uno Uno Como los acetas A través del sufrimiento Del cuerpo Priorizando El cuerpo Y los sentidos Otro como los monjes Priorizando Las emociones Y pasando Muchas horas Y horas En retiro Y tratando Encontrando Encuentro espiritual Y otros A través De la inteligencia O sea Priorizando El pensamiento Sí Pero Sí Sí Yo creo que Tal vez en esto Y solamente en esto Me uno un poco Al pensamiento De Bourdieu Que decía que A lo mejor La verdadera elevación Tenía que ver Con poder trabajar Sanamente Cada uno De estos tres elementos El cuerpo El espíritu Y el pensamiento Para ver si En armonía Pudiera uno Acercarse Ahí sí Un poco más A la idea De lo que Dios fuera ¿No? Hay Otro pensamiento Que empieza parecido La idea Y que es que La idea es buscar No un acercamiento A Dios Dicho así Con cierto esenticismo Sino buscar Un estado superior De conciencia Exactamente Esa es otra cosa Y ahí A lo mejor Nos damos cuenta De que una privación De un tipo Que está pasando hambre En una de esas Empieza Con una serie De percepciones Que de otro modo No tendría Es un camino lateral Pero Huxley señala esto Y Huxley mismo Experimentó Incluso experimentó Con drogas Porque pensaba Que En una de esas La droga Le abría a él El camino De una De un estado De conciencia Que normalmente Lo tenía Y él mismo Señala Que la Z Lo que busca Es alterar Su Casi hasta diría Su química Si no fuera La demasía Utilizar Esta palabra Al tirar Al tirar Al tirar Su Su estabilidad Para ver Qué pasa Es un poco Un poco brutal De acceder A un estado De conciencia Otros han buscado Incluso El El procedimiento Orgiástico Para llegar A otro estado De conciencia Porque han pensado Que el desenfreno Sexual Puede Conducir A un escalón Distinto De la conciencia Yo creo que Esto sucede Sí Esto sucede Y creo que Los encuentros sexuales Más exitosos Consisten justamente En eso En atravesar Un umbral Y entrar en un estado De conciencia Que es distinto Al que traíamos Cuando estábamos En la pizzería Así que No es tan Descabellado Pensar Que el que está 50 años arriba De una columna En una de esas Está más cerca de Dios Que el que está Mirando televisión Y entiéndase Que estar cerca de Dios Puede ser Si usted no cree Entrar Como dijimos Ya demasiadas veces En En un estado tal En que los pensamientos Vengan Marajados De otra manera Y hay una situación Alejandro Que es Bastante cotidiana En apariencia Y que es La relación De uno Con el amor ¿No es cierto? Que tiene la facultad De producir Estados de conciencia Diferentes En su plenitud Y también En su final Digamos Porque también Aquel que Se ha elevado A partir de ciertos Sentimientos sexuales Y emotivos Con alguien El dolor Y las llagas Internas De esas pérdidas También producen Un estado De conciencia Muy diferente Al ordinario Seguro A veces A esos estados De conciencia Algunos Le llaman Inspiración Y en ese sentido Funciona la musa En ese sentido Funciona la musa Abriendo Un estado Tal De Sensibilidad De De refinamiento De los sentidos Que no hubiera Sido posible Sin la influencia De alguien Sin la presencia De alguien En ese sentido Alguien puede ser musa Bien Hemos elegido Para amoblar Esta Esta charla Esta amable conversación Que hemos tenido Sobre los aceptas Un tango bellísimo Un tango bellísimo Que pocas veces Ponemos Porque su título No siempre Sirve para Rimar Se llama Desdén Es uno de los tangos Menos conocidos Y más extraños De Carlos Gardel Desde luego El desdén Es el desdén Que los Acetas Sentían por lo mundano Desde luego Escucharemos a Carlos Gardel Su autor En esta versión De 1933 El tango Ha sido compuesto Seguramente Pensando en los acetas Pero se disimula Y se disimula Con más de lo mismo Porque la letra Es ampliamente Metafísica Está Ella pensando En la existencia Cabal De un paraíso Y de un Ordenamiento Burocrático En ese Establecimiento Adelante Ahora que estamos Solos Vamos a hablar De acetas Dermitaños Y leones Aquí hemos hablado Muchas veces De los acetas Que eran muy abundantes En los primeros siglos Del cristianismo Bueno Eran tipos Que se retiraban Del mundo Y pasaban Toda clase De penurias Torturas Para Congraciarse Con Dios Y lograr Su salvación Por ahí Un tipo Al desierto Se ponía arriba De una especie De columna Y se quedaba ahí Parado Veintisiete años Otros vivían En un pozo Bueno Hoy Hablaremos De los acetas Y su relación Con las fieras Porque algunos Creyeron Haber conseguido Recobrar La inocencia Perdida Instalándose En el tiempo Anterior A la culpa Ese estado Implicaba Para ellos Que en el desierto Se reproducía La vida De Adán En el paraíso El premio Consistía entonces En la aparición De lo que Los ermitaños Los anacoretas Llamaban El alimento Providencial Por un lado Y la confraternidad Con los animales Por el otro Eran privilegios De la antigua Condición Humana Que habían sido Perdidos Con la caída Del hombre Cuando Adán Es expulsado Del paraíso Los hombres Perdieron La facultad De dominar A las fieras Y también El beneficio Del alimento Providencial Que era un Marroco Que caía del cielo Y los tipos Conseguían Sin esfuerzo Había entonces En aquel desierto En la Tebaida Algunos acetas Privilegiados Que encontraban Después de flagelarse Después de Cumplir promesas Como no dormir Por un año Etcétera Encontraban Como premio En su mesa Todos los días Un pan Blanquísimo Que se renovaba Milagrosamente Sin trabajo Ese Marroco Era el Alimento Providencial Pero el milagro Más frecuente Era el operado Con los animales Que se volvían Milagrosamente Obedientes Entonces Abundaron Las historias De ermitaños Que vivían En armonía Con las fieras Mayormente Con los leones Se trataba De demostrar Que antes De que Adán Rompiera el pacto Con Dios Las fieras Estaban Al servicio Del hombre La abundancia De tratos milagrosos Con leones Tiene una razón Natural Y otra Edificante Natural Porque era la fiera Que más abundaba En aquel entonces En los desiertos De Siria Y Palestina Y edificante A causa De cierto carácter Simbólico Del león El rey De los animales Bueno Si el rey De los animales Se prosternaba Ante los asestas Significaba Que Todo el reino Animal Rendía Un homenaje En una oportunidad Apareció Un león En los alrededores Del sitio Donde vivía El ermitaño Y sabio Julián Estilita Bueno Otros asetas De la región Entraron en pánico Cuando vieron al león Y lo consultaron A Julián El sabio Llamó a uno De los asetas Que estaba Aterrorizado Y le dijo Haz lo que yo te digo Acá A cuatrocientos metros Hacia el sur Encontrarás Al león Acostado Y Le vas a decir Las siguientes palabras El humilde Julián Me encargó Que te dijera Que abandones La región El enviado De Julián Pálido De miedo Llegó Hasta el lugar Donde estaba El león Le dio el encargo El humilde Julián Que soy yo Y el animal Se las tomó Enseguida Se fue Se certifica Que el poder Era de Julián ¿Por qué? Cuando el enviado Un poco agrandado Ante el éxito Procedió Del mismo modo Ante otro león Pero sin ningún Encargo De Julián Fue devorado Por la bestia Se encontró Con otro león Y dijo El humilde Julián Y fue lo último Que dijo Otro caso Simeón El viejo Tenía por costumbre Hacer conducir A los visitantes Extraviados Hasta el pueblo Más próximo Bajo la escolta De dos leones Que tenía A su servicio Extraordinario Alguien se perdía Le decía ¿Cómo no? Acá Estos dos leones Melón y Melambe Lo van a acompañar Hasta el próximo pueblo Lo van a escoltar Melón adelante Otra historia San Gerásimo Vivía en una cueva Cerca del río Jordán Tenía a su servicio Un león Fidelísimo La principal tarea De este león Era proteger A un burro Que San Gerásimo Usaba para cargar agua En el río O sea La principal tarea Del león La única Era cuidar al burro Ahora parece que un día Unos vendedores De camellos Se afanaron Se afanaron el burro Pero el santo No los vio Y pensó entonces Cuando no vio más al burro Que el león Se lo había comido Y este fue el león Dice que se los comió Entonces como reprimenda Gerásimo Le pidió al león Lo que el burro hacía Cargar agua en el río Cuando Gerásimo murió El león que no dijo nada No protestó Siguió cargando agua Toda la vida Hasta que se murió Gerásimo Y el león El que por sus Sostenidos viajes Al río Ya le llamaban Jordán Le llamaban Se suicidó De pena Por la muerte De Gerásimo ¿Cómo se suicidó Un león? Bueno, este Golpeó violentamente Su cabeza contra el suelo Y cayó muerto Junto a la tumba Del monje De todos los leones Del desierto Los que Merodeaban el río Jordán Eran los que daban Pruebas de mayores dones En materia de gentileza Y cortesía En una oportunidad Hubo un encuentro Había un monje Que había Obtenido El favor divino Pero cometió Luego un pecado No dice cuál es Un día cometió Un pecado Al tipo Le agarró la culpa Y dice Bueno Me voy a dejar Devorar por un león Y fue a la región Del Jordán Que estaba Llena de leones Cuentan que este monje Vivió largos años Se tiraba Al costado del camino Así Como presa fácil Incluso se ponía Un par de manzanas Atrás de la oreja Pero las bestias Pasaban sobre su cuerpo Y no le hacían nada Así que Se pasó toda su vida Buscando un león Que se lo comiera Pero no tuvo éxito La armonía paradisíaca Entre él y las bestias No pudo romperse A medida que las historias De leones mansos Se propagaron Por las ermitas Y los monasterios Fueron Enriqueciéndose Con detalles nuevos Que acabaron Por hacer De los leones Personajes Salud Casi humanos Que lloraban Reían Pintaban Y hasta Filosofaban Así los representaban Los escultores Y pintores Bizantinos Eran leones De faz Humana Que habían olvidado Su ferocidad Para vivir Entre la gente Además De las historias De leones El bestiario Del desierto Tiene historias Sobre cocodrilos También Que si bien se mira Parece una fiera Bastante Más intratable Que el león La mayoría De estas historias Tenían lugar En Egipto El aceta San Heleno Llegó un domingo En monasterio Y vio Que no estaban Dando mesa Y le explicaron Que el sacerdote Vivía al otro lado Del río Y no se atrevía A cruzarlo A causa De un cocodrilo Que le daba miedo Y San Heleno Que era también Dueño De aquella armonía Adánica Fue hasta el río Llamó El cocodrilo Lo montó Y viajó Con él Hasta la orilla Opuesta Allí llamó Al sacerdote Ausente Y lo convidó A subir en Ancas del cocodrilo Para ir Hasta el monasterio Pero El sacerdote Huyó Ni siquiera Esa invitación Milagrosa Lo instó Para ir a cumplir Su trabajo Al monasterio Hoy en día Se han producido Dos modificaciones Allí en aquella zona En el desierto Sirio En la Tebaida Bueno La primera Es que casi No hay leones La segunda Es que los que hay No registran Amistad Con ningún Aceta Podríamos agregar Otra De paso Tampoco Hay acetas Y una cuarta Incluso Que es que Ya no es Un desierto Bueno Esta charla La vamos A dedicar Al León Jordán Que fue Falsamente acusado De comerse un burro Y que Encima tuvo que Suicidarse En su homenaje En realidad En homenaje A todas Las bestias Que son amistosas Con nosotros Vamos A cantar Perdón La bestia La bestia pop Un Dos Tres Y Hablaremos una vez más De acetas Hermitaños Y anacoretas Tenemos Nuevos capítulos Para nuestra colección De extravagancias Ya hablamos De los estilitas ¿Se acuerda? Aquellos que vivían En una columna Parados Treinta y siete años Arriba de una columna De los ramoneadores Que morfaban hojas De aquellos acetas Que vivían en los árboles Costumbre que se llamaba Dendritismo Y hoy tenemos Una nueva serie De prácticas extrañas Quienes Iban a De quienes Iban a buscar La salvación O lo que fuere En los desiertos egipcios Y también En los desiertos de Siria Que era lo que se llevaba En aquel entonces Eran modas Entre los acetas Estaba de moda Ir Al desierto de Siria O al desierto egipcio A buscar una señal divina Muy bien Ya se sabe que La principal virtud De estos De estos hombres De estas personas Era la anulación Del deseo Una cosa bastante orientada Si bien se me Cuenta Voltaire Que un auténtico aceta Llegaba al estado De esiquía Que es una palabra Que Que quiere decir Justamente esto Anulación De De todo sentimiento De todo pensamiento No solo de todo deseo Un Verdadero aceta Entonces Que llegaba A la esiquía No podía ni siquiera Disfrutar de la visión De Dios Porque Renunciaba No solo A sus apetitos Mundanos Sino a los apetitos Celestiales Renunciaba incluso Al goce De la visión Divina Entre todos aquellos Que renunciaron A los placeres mundanos Para obtener Alguna señal Hubo uno Que también renunció Como hemos dicho recién A la visión De los ángeles Y a la visión De Cristo Renunció a todo El tipo Este Se trata De San Salamán Salamán Se llamaba el tipo Una seta De Siria De la Siria Cuenta Teodoretto Que los ángeles Se le acercaban Con gran insistencia El tipo estaba ahí Lo más tranquilo Y llegaban los ángeles A molestarlo A gasajarlo Etcétera Y Salamán Se comportaba Con la mayor Indiferencia En alguna oportunidad Llegó a ahuyentarlos A pedradas Ya que se sabe Que es proverbial La costumbre de los ángeles De huir volando Y no doblando La primera esquina Como use uno Y entonces Lo mejor es tirarles piedras Para bajar Según dicen Los fieles de Salamán En varias oportunidades Se le presentó El mismísimo Cristo A la entrada De su gruta Y San Salamán No lo atendió jamás ¿Quién es? Preguntaba de adentro Cristo Decía El Cristo No estoy Decía San Salamán Había adquirido Después de Semejantes desaires Tal reputación De santidad Que todavía en vida Los habitantes De los pueblos cercanos A su refugio Se lo disputaban Un día Varios hombres Entraron a su gruta Y se lo llevaron Sin que el santo Mostrara oposición Pero tampoco Con sentimiento Lo condujeron A un pueblo Le construyeron Una vivienda Y lo encerraron En ella Para que con su presencia Ayudara A la prosperidad General Pensaron Si este es tan santo Y lo tenemos Recibiendo En nuestra comunidad Probablemente Yo verá La benevolencia Divina Sobre este pueblo Y estuvo allí En ese pueblo Hasta que vinieron Los de otro pueblo Y se lo afanaron Y ahí también Es decir Que andaba De pueblo En pueblo Cada tanto Lo asaltaban Se lo robaban Y lo instalaban En una casa Para que trajera Prosperidad A cada pueblo No sé En este informe No consta El grado de prosperidad Que consiguió contagiar San Salamán A sus captores La mayoría De los acetas Como se ha dicho Al principio Se sometían A malestares Para ganarse el cielo La verdad Es que en estos casos La posibilidad De lograr La presencia de Dios Les era Enormemente gratificante Y entonces Preferían un mal En el presente Para disfrutar La presencia divina En el futuro Esta idea De sacrificar el presente Para conseguir Un futuro aventuroso No es solamente religiosa Ni ascética Sino que figura Para desgracia De los que Les toca De aquellos a quienes Les toca vivir En el presente Que son todos En muchísimas doctrinas Económicas y políticas Que consisten En el sacrificio De la generación presente En aras De la generación futura Sin embargo Suele suceder Que el momento De cosechar los beneficios Viene dilatándose De generación En generación Y así Y así decía Un amuno Hasta que una catástrofe Cualquiera termine Con el género humano Que es Será cualquier cosa Pero es seguramente Transitorio Así que Como no tenemos otra cosa Que el presente Quiero decir Que esta locura De los azetas Es compartida Por mucha gente Muy cuerda De hoy en día Que ocupa Incluso Funciones públicas Y que nos Y convida A sacrificarnos Para que las generaciones Futuras gocen De un país venturoso Que era lo mismo Que le decían a mi abuelo Y aquí me ven Pues bien Este El caso es que Estos tipos Se sometían A malestares Vamos a ver Que cosas hacían Arsenio Era un señor romano Que Se Condenaba A sí mismo A padecimientos Olfativos Con perdón De De la mesa puesta A la inversa De otros Anacoretas Que solían ser Campesinos coptos Arsenio Era un romano De gran fortuna Culto De origen noble Que fue incluso Preceptor De Teodosio El Grande Y un día Le agarró La locura Le agarró La viarasa Y se las tomó A vivir En una gruta En total soledad Pues bien Arsenio Se rodeaba De agua podrida Queridos amigos Fabricaba unos recipientes En los que Sumergía cualquier Podredumbre Y esperaba A que fructificara La pestilencia Y vivía así En medio De un Insoportable Ejedor Cuando se le preguntó Por qué lo hacía Porque veo que hay gente curiosa Arsenio Dijo que era para que En el día del juicio Dios lo liberara De la pestilencia Del infierno Es decir De una pestilencia Futura Para evitar Aquella pestilencia Futura No vacilaba Arsenio En condenarse A una pestilencia Presente Y así vivió Gediondo Hasta su muerte A los 82 años De edad Lo cual podría Conducirnos A la moraleja De que una Larga vida Tiene como precio Un olor Desagradable Pero no es así Hay mucha gente Que vive Rodeada de olor Apodrido Y sin embargo Fenece Mucho antes De los 82 años Y hay gente Que aún supera La edad De 82 años Sin necesidad De Esta cosa Manoliente Otra costumbre Muy usual Consistía en llevar Cadenas de hierro A veces muy pesadas Que Hacían muy penoso El mantenerse en pie Hoy está Sanasépsimo Que iba cargado De tantos hierros Que se veía obligado A andar en cuatro patas Y lo hizo toda su vida Me refiero a andar En cuatro patas El uso de cadenas Tenía un inconveniente Para los anacoretas Eran ruidosas Y llamaban la atención Y el anacoreta Prefería No hacer alarde San Polícrono Por ejemplo No deseaba ser honrado Por nadie Consideraba que las cadenas Eran demasiado espectaculares Y entonces San Polícrono Sustituyó a estas cadenas Por un enorme tronco De roble Que cargaba la espalda Todo el tiempo Andaba con un tronco De roble Y de este modo No llamaba tanto La atención Otra costumbre curiosa Era la Stasis Consistía en Prometerse Eludir la mirada Hacia determinadas cosas Para decirlo mejor Prometerse No mirar Determinados sectores Del mundo San Elpidio Que vivía cerca de Jericó En la montaña De Luca Había elegido No mirar jamás Más hacia occidente Entonces miraba Para cualquier lado Este Menos para allá Y también Ya que le pareció Poco Le pareció Poca renuncia No mirar jamás Las estrellas Después del ocaso Esto no lo hizo Durante 20 años Lo que pasa es que A veces uno Se distraía Y sin querer Miraba las estrellas O miraba Hacia el occidente Bueno Cuando eso les pasaba Se castigaban a sí mismos San Eusebio Este Estaba sentado Un día Sobre un peñón Leyendo y comentando El evangelio Y Se distrajo Un instante En mirar A unos campesinos Que estaban labrando la tierra Y no pudo responder A una pregunta De uno de sus discípulos Pulos Repito Discículos Y desde aquel día Para condenarse a sí mismo Por esa distracción Se prohibió Mirar jamás Aquella llanura Que había sido La culpable De su distracción Y también Como castigo Supernumerario Se prometió No mirar Al cielo Jamás Y para estar seguro De no mirar al suelo Al suelo No al cielo Rodeó su cintura Con un cinturón de hierro Se puso al cuello Un collar Y este Juntó ambos aros Con unas cadenas Que le tiraron el marote Así para abajo Y así ya No miró al cielo No por decisión Sino por imposibilidad Y de esa manera Vivió San Eusebio Durante más de 40 años Esta es la colección De Acetas del día de hoy ¿Cuál le gustó más A usted? El que llevaba El tronco en los hombros El del tronco en los hombros Sí Que buscaba un poco De discreción Sí A mí el que menos me gustó Fue San Salamán El que no atendía A Cristo ni a los ángeles Le golpeaban la puerta Y el tipo Le tiraba piedras Sí Conozco muchos Que no son santos Que hacen eso Sí Que no le hablen Ni a Cristo Pero no son muy santos Que digan Claro Claro Bueno Y A alguno más le gusta El otro El del olor a podrido También Pero Lo que pasa con el del olor a podrido Es que el olor Es una cosa que No es personal El del tronco Lo llevaba él El tronco Pero Nadie le ayudaba a cargarlo En cambio El elegedor Debe ser también Soportado por los vecinos Por los parientes Sí, claro Los ángeles que caen de visita Etcétera Hasta por el mismo Cristo Se golpeaba Así que no está bien Involucrar a otros En las propias penitencias Yo creo que hay cosas En las que es ilícito Involucrar a otros Una es la penitencia Otra podría ser la culpa Pero no estoy seguro Pero de lo que sí estoy seguro Es que no hay que Involucrar a otros En nuestra poética Pero vos no podés Meter de cabeza Y agarrándolo del brazo A uno Dentro de tu metáfora No Este es un camino Que uno tiene que realizar Solo ¿Qué sé? Agarras a uno Y no le parece Que una estrella Es como un diamante No sé Ese tipo No es una cosa Que esté sometida Discusión Una metáfora Es una aproximación Que es eficaz O no lo es Pero yo no puedo Pedir Confirmación Y confirmación Por el principio De autoridad Sí, que va a la fuerza De una metáfora ¿Qué es esto? ¿Cómo se Diría Popper? ¿Cómo se testea Una metáfora? A ver si sirve O si no sirve No hay manera Entonces no me vengas A mí a poner De testigo De tus ocurrencias Poéticas No le parece A usted Que hay Un argumento Que es un poema No es un argumento A uno le puede parecer Por ejemplo Este Que se yo Que Como le parecía A Conte Que es imposible Saber de que Están hechas Las estrellas Y estar Como estaba Conte En un error O acertar Pero a uno No le puede parecer Si a la tarde A cierta hora Le aparecen ojeras Me puedo emocionar O puedo no emocionarme Pero no No puedo Avalar una metáfora Es decir Esta metáfora Ha sido avalada Por el Consejo Registrador de metáforas De la ciudad de Buenos Aires Que depende De la biblioteca nacional Entonces Todos los poetas Van y sacan La que se llama Timbre de metáfora Cada metáfora Te venden una estampilla Que la certifica Y la da por buena Tus ojos son dos luceros Dos pesos Su hijo es una doqui Dos pesos Bueno ¿A quién me... ¿Cómo se llamaban Aquellas metáforas Aceptadas Alejandro Las Kenningams ¿Cómo eran? Las Kenningams Claro Ahí está Ese es un caso De registro de metáforas Las Kenningams Eran unas metáforas De las literaturas nórdicas Que ya venían hechas Y que se utilizaban así Por costumbre Por ejemplo El festín del cuervo Era la guerra Entonces un poeta decía A nuestro regreso del festín del cuervo Y ya sabías que el tipo venía de la guerra Pero claro Como estaban oficializadas Ya no eran metáforas Ya eran la guerra Era una sustitución Una manera No ni en guerra Claro Bueno Hemos ido a la discoteca Y no nos han atendido Porque el discotecario Es también Una seta Una anacoleta Y un ermitaño Y se ha rodeado Si no de agua podrida De discos podridos Y que están escuchando cosas Claro Que no largan un olor insoportable Sino un sonido insoportable Así que salimos huyendo de ahí Y nos conseguimos nosotros mismos un disco Un disco de Roberto de Filipo Que nos regaló su esposa hoy mismo Cuyo título es un bello y brevísimo tango De Agustín Valdi Es este tango En una curiosa versión De el bandoneonista Roberto de Filipo Que como saben ustedes Integra nuestra programación Muy frecuentemente El tango evidentemente está compuesto Pensando en estos seres En estos ermitaños Que se quedaban solos Se llama el buey solo Algunos piensan que había una segunda parte Del tango de Agustín Valdi Que probablemente fue prohibida Por las autoridades Por su nombre Por ahora vamos a pasar Solamente el tango El buey solo Esta segunda parte Es a conversar Escuchemos entonces En solo de bandoneon Al estupendo bandoneonista Roberto de Filipo En el buey solo De Agustín Valdi Subtitulado por Jnkoil